El primer anuncio que hago es que gracias a la digitalización pudimos declarar, a pesar de que no había material electoral, que lo habían quemado o dañado, Argelia, Almaguer, Balboa, Villarrica en el Cauca, Manaure, La Jagua del Pilar y Tiquicio Bolívar, todos van a ser declarados alcaldes y concejales. Ya no les sirve de nada que la gente queme el material electoral, ya no sirve de nada que hagan azonadas, no sirve de nada intentar amenazar, obstaculizar a los escrutadores, a los jueces. Ya en Colombia no funciona porque la digitalización de los formularios desde la mesa hace que podamos declarar todos los alcaldes. Gran mensaje para la democracia, Bogotá, Medequín y Cali terminaron de manera correcta los escrutinios y quiero para satisfacción de la registraduría anunciar que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue menos del 1%, estamos hablando del 0.1%. Hemos cumplido con exactitud lo que era el preconteo, que era el tema informativo y tengo que darles gracias a los jurados de votación que le iniciaron de manera correcta los formularios. El éxito de la organización electoral es que de los 1.104 municipios ya hemos declarado 1.051 alcaldes con 1.051 consejos municipales. Las personas que hicieron los hechos delictivos, identificados plenamente por parte de las labores de investigación de la Policía y la Fiscalía, todo lo que hubo por parte de quemas intentados a la registraduría será judicializado y se librarán las órdenes de captura. Y el caso más fuerte, el de Gamarra, están en labores de captura de este señor, se reitera la recompensa que ha dado la Policía, 50 millones de pesos a Cristian de Ciclobo, uno de los autores materiales. Estos hechos no van a quedar impunes o con estos tres anuncios, presento ante el país el informe de cómo van los escrutinios.